Adelante César. Muchísimas gracias, así es, como ustedes ya han adelantado. En el día de hoy fue aperturado lo que es conocido como la pasadera o segundo puente en el mercado binacional. Esta acción facilita la ampliación de las facilidades para que puedan cruzar sin ningún tipo de inconvenientes, más comerciantes y descongestionar las vías que llegan a este mercado. Como ustedes pueden ver, esta es una pasarela que va a permitir que los comerciantes haitianos, después que compran lo que vienen a pie y carretilla, podrán pasar por aquí. Esto va a contribuir al desahogo de nuestro congestionado mercado fronterizo. En el día de hoy estamos oficialmente abriendo la pasarela para ayudar con la logística del mercado aquí binacional, donde solo se utilizará para la salida. O sea, todos los comerciantes, todo el peatón que vaya hacia Haití podrá utilizar la pasarela. Los comerciantes hoy estamos de júbilo porque esta medida que ha tomado el gobierno y las instituciones que están relacionadas con el mercado va a contribuir al desahogo de lo que es el mercado binacional. Jueves, viernes, domingo y lunes solamente estará abierto hasta las 5 de la tarde. Esas son las instrucciones que tenemos del señor presidente, del ministro, del ministro de Comercio y del director general de aduana. Esta acción es supervisada y vigilada por un dispositivo de seguridad integrado por SESPROM y el ejército que están en todos los alrededores del mercado binacional por disposición de los ministerios de industria y comercio, así como de defensa. Es todo lo que tengo en este reporte especial para el programa de más audiencia en toda esta región del país y el resto del mundo, ustedes y nosotros. Como siempre, en la cámara, Julio César Guerrero. Yo soy César Montesinos desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Vuelvo con ustedes a los estudios.